Hola, mi nombre es Rosita. Yo voy a estar haciendo unas K-Pops con mi mamá. Como ya no vamos a la escuela, yo creo que es una buena idea que todas las niñas hagan K-Pops con su mamá. Bueno, pues como escucharon a Rosita, hoy voy a estar haciendo con ella unas paletitas y pues yo le voy a ir diciendo qué es lo que ella va a necesitar para hacer sus paletas. Bueno, no la saludé, pero espero que se encuentren muy bien todas y pues bueno, ahorita Rosita les va a mostrar lo que ella va a necesitar para hacer sus paletas. Muéstrale lo que vas a necesitar. Voy a necesitar chocolate y chocolate blanco. Ok. Voy a estar haciendo colores para pintarlos. Voy a usar icing, dos colores. Para la decoración. Voy a usar palitos. Y también vas a usar para la decoración. Esprincos, dos. Tipos de sprinkles. Y azúcar. Azúcar, también. Bueno, pueden utilizar lo que ustedes gusten a la hora de decorarlos, ¿verdad? Este, yo a Rosita aquí, miren, yo le compré esta tablita para después de que estén las paletas listas, pues aquí las vamos a colocar. Pues miren, aquí Rosita va a poner media bolsita de chocolate para ponerlo a derritir a baño maría. Ponle media bolsita. Va a ser uno. Y ahorita lo voy a poner a derritir, más o menos así una porción, miren, media bolsita. Ahorita yo lo voy a poner a revitir a baño maría. También, pues miren, yo aquí puse el chocolate. Usé un bol de estos. Y pues aquí, como ven, tengo el agua bien caliente hirviendo, miren, para que se derrita el chocolate. Ustedes lo pueden derritir como ustedes quieran, porque también se puede derritir en el horno. Pero, pues, a mí se me hizo mejor derretirlo de esta manera, a baño maría. Pues miren, también les quería decir que estos mandiles, yo los encargué por internet y muy económicos. Y pues miren, están muy bonitos. Le agarré uno a Rosita. Ponte tu mandil. ¿Me rastan? Y me encargué otro para mí, como vieron en el otro video. Y solo pagué 13 dólares por estos mandiles, miren, por los dos. Muy económicos y pues la verdad son muy bonitos. Ay, por si se los quieren comprar a sus niñas. Pues miren, ahorita aquí voy a moler bien molidas las galletas. Pues ya aquí les muestro la galleta, miren, ya está bien molidita. Hay que molerla bien molida para que a la hora de hacer la paleta no se nos parta por mitad, miren. Pues miren, yo aquí ahorita le voy a ayudar a Rosita a poner la galleta molida en este, en este contenedor para revolverla bien revuelta. Ok, miren. Pues aquí ya tenemos la galletita, miren, bien molidita. Y ahorita vamos a ponerle media taza de queso crema para revolverla bien revuelta, miren. Bueno, pues aquí Rosita, ahorita ya va a revolver esto. Miren, voy a usar esta cucharita para revolver bien el queso y la galleta. Ok, revuélvela bien revuelta. Pues ahorita que acabe Rosita de revolver, miren, la galleta con el queso bien revuelto, les vamos a mostrar el próximo paso, miren. Pues aquí ya terminamos de batir bien la galleta, miren, ya está bien batidita. Aquí se las muestro. Es mejor hacerlas con su mano y pues hasta más rápido, miren. Vamos a hacer bolitas y ya las vamos colocando ahorita en un plato. Ahorita que terminemos les mostramos, miren, que queden bien hechas bolitas. Amasar bien, amasaditas. Para que a la hora de poner el palito y ponerle el chocolate se vean bien, miren. Así. Así nos van a quedar las paletitas, miren. Ya casi terminamos. Ahorita les muestro ya cuando terminemos de hacerlas. Pues miren, así nos quedaron las paletitas. De los dos paquetes de galletitas Oreo que molimos, nos salieron 11 paletitas, miren. Pues miren, ya aquí tengo el chocolate también derretido. Vamos a esperar que se enfríe un poquito. Y ahorita voy a usar de este chocolate para poner el palito a las paletas, miren. Vamos a ponerle un poquito así. Y se lo vamos a colocar. A la, a la bolita aquí. Así, miren. Miren, así. Hazlo, Rosita. Ok. Tú ponle, agrégale el palito que tú quieras. Ponle poquito chocolate. ¿Ya? Ya. Ya. Pues ahorita que terminemos, les mostramos cómo nos quedaron las paletitas. Bueno, cómo nos van quedando, ¿verdad? Porque todavía falta lo más importante que es la decoración de las paletitas. Así nos quedaron nuestros pop cakes. Mi mamá les va a enseñar. Miren, así están ya. Ahorita las vamos a llevar al refri. Pues miren, ya aquí ya están las paletitas frías. Muéstrasela, Rosita. Miren. Ahorita vas a poner, ¿qué? La crema aquí. Es el chocolate blanco. Vamos a ponerle primero a una, vamos a ponerle chocolate blanco. Y tú haces esa y yo voy a hacer otra de chocolate de este. Pues miren, así como pueden ver, ya están las paletitas. Vamos a poner el chocolatito. Ahorita les vamos a poner a todas el chocolate y ahorita les mostramos, miren. Pues miren, aquí ya están los cake box. Ya los vamos a decorar. Los pusimos en el horno por 30 minutos. En el congelador, no en el horno. Bueno, pues ahorita yo le voy a ayudar a Rosita a decorarlas. Pero como ven, esta chamaquita aquí, miren, no deja. Ella también quiere ayudar. Ahorita te vamos a poner aquí, decores tú tu paleta, ¿ok? Miren, ahorita les vamos a mostrar. Pues aquí le voy a ayudar a Rosita. Tú métela así al chocolate a decorar una paleta porque la verdad se la tengo que dar a mi niña para que nos deje hacer algo que ya está que quiere una paletita. Espérate, mami. Nomás la mitad, mami. Puedes llenar nomás la mitad de chocolate así. Y ya la pones de lo que tú quieras, miren. Así. Y yo a esta niña se la voy a... Ya. A decorar con... Sprinkles. ¿De qué vas a decorar tu paleta, Rosita? De sprinkles. ¿También? Pues aquí tenemos los sprinkles, miren. Ahorita yo voy a... ¡Wow! ¡Mira! ¡Yeah! ¡Yeah! Si escuchan a mi niña, ella está muy contenta, miren. Así me quedó la paletita. Ponla aquí, Rosita. Déjame, le doy la paleta a tu hermanita. Pues esta paletita se la tengo que dar a esta niña. Miren, como ven aquí, las dos ya comiéndose su paletita. ¿Cómo se llaman, Rosy? ¿K? K-Pops. K-Pops. Y miren, pues no dejaba hacer nada esta chamaquita. Así es que otra vez la tuve que subir a la mesa. Pero bueno, como les digo, este video más que nada lo hago por ellas. Para entretener a Rosita con algo. Y pues esto es algo que a ella les gusta comer, ¿verdad? Es algo que los niños comen. Así es que ahorita yo voy a seguir decorando las otras paletitas. Paletitas para al final mostrárselas cómo nos quedaron. Miren, pues aquí están los K-Pops. Ya están listas, miren. Nos quedaron bonitas. Por ser la primera vez, la verdad es que quedaron muy bien. Espera, mami, espera. No, ahorita, ahorita, espérate. Ya, ya andas toda llena de chocolate, miren. Así las decoramos. Les pusimos cereales, sprinkles y nomás así de puro chocolate blanco. Quedaron muy bien, miren. Y como les digo, esto solo es para pasar más rato con mis niñas. Este, para aquellas, como las ven, miren, están felices por hacer esto. Esta chiquitita, no, hombre, le encanta el chocolate. Bueno, espero que, esperamos que les haya gustado el video. Y, como les digo, pues es una idea buenísima para hacer con nuestros hijos ahorita que están en casa. ¿Verdad, Rosy? Sí. ¿La próxima vez qué vamos a hacer, Rosy? Galletas. ¿Qué quieres? Galletas. Ok, pues Rosita dice que la próxima vez vamos a hacer unas galletitas. A ver qué tal nos quedan. Aquí. Despídete, Rosita. Bye. Bueno, pues entonces los veo para el próximo video y espero que les haya gustado. Y, pues, muchas gracias. A ver, di bye. Diles bye, mami. Mira. Y miren, miren mi niña chiquita cómo está de puro chocolate. Hasta agarró la cuchara. Pues miren, como les muestro aquí a esta chamaquita, hasta agarró la cuchara, miren. Voltea para allá, mamá, mira. Miren. Ay, Dios mío. Bueno, como les digo, todo sea por los niños, ¿verdad? No. Bye. Espero que todos los niños les gusten este video. Agua. Ok. Pues cuídense mucho y que Dios los bendiga. Y nos vemos para el próximo video. Bye.